El cierre de cabarets es uno de los temas que se plantea en una reunión especial convocada hoy en el Consejo Deliberante de Winkel. Fue organizada por la gente de Libres del Sur y está especialmente invitada para exponer la concejala de Neuquén, Mercedes Lamarca. Primero habíamos tenido una reunión con los concejales trabajando el tema de cierre de cabaret o prostíbulos encubiertos en la localidad donde haya alternadoras. Y surgieron algunas dudas y bueno, como para contarnos un poco la experiencia tenemos la visita de las concejalas de Neuquén Capital, sobre todo Mercedes Lamarca que en su momento impulsó y llevó a cabo el proyecto de cierre de cabarets en Neuquén Capital. Entonces para nosotros es muy importante el ejemplo. Concejala, ¿podemos repasar en Neuquén Capital desde cuándo rige esta prohibición? Esta prohibición rige desde el año 2010 en la ciudad de Neuquén Capital. Fue aprobada la ordenanza por unanimidad y está en plena vigencia en la actualidad. ¿Fue difícil su aplicación? No, en realidad fue una discusión que nos fuimos dando. El tema es que hay tanto compendio normativo con respecto al respaldo de lo que nosotras estamos planteando. Hay tanta normativa que efectivamente nos avala en este planteo que la aprobación fue inmediata. O sea, no hubo discusión aparte de que buscamos obviamente el apoyo de quienes son idóneos en la temática y quienes vienen trabajándolo, como es el doctor Marcelo Colombo que está actualmente a cargo de la Protex, que es de la Procuración General de la Nación, la Unidad de Secuestros y Trata de Personas. O sea, que son quienes trabajan efectivamente con este tema. Y después en la aplicación es como todas las cuestiones que tienen que ver con cosas que están naturalizadas culturalmente en nuestra sociedad, como es la prostitución. Obviamente que hay connivencia, hay connivencia de los distintos poderes, hay connivencia de los distintos estados para que esto suceda. Y a veces es muy difícil romper, digamos, con algunas tradiciones, como es el uso que hacen los hombres de la prostitución. Y el que no lo hace es solidario con aquel que lo lleva a la práctica. Entonces, obviamente que más allá de la medida concreta, que lo que sí pretende es que el Estado dé una señal con respecto a cómo nos posicionamos, si somos un Estado proxenetista o no, en lo concreto está el cambio cultural que es necesario que nosotros nos demos y algunos mitos que tenemos que empezar a desterrar, como esto de que la prostitución es el oficio más viejo de la humanidad. La prostitución es la forma de explotación y de violencia de género más antiguo de la humanidad. ¿Hay algunos puntos claves que usted pretende o piensa plantear en este encuentro? ¿Algo que considera que no se le ha consultado hasta el momento, pero que de acuerdo a la experiencia por ahí puede ayudar aquí a la localidad? Yo creo que las compañeras están más que empapadas con todo lo que tiene que ver con la normativa, que avala esta posición. O sea, vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo y lo tienen absolutamente en claro. Por ahí hay algunas discusiones de cómo reinsertar laboralmente a las mujeres que están en situación de prostitución, para lo cual también hay programas. Venimos recientemente de reunirnos con el doctor Marcelo Colombo de la Protex y también con Fabiana Túñez, quien está a cargo del Consejo Nacional de las Mujeres en la actual gestión del Gobierno Nacional. Y hay distintos programas que justamente pretenden contemplar la reinserción laboral de las mujeres que están en situación de prostitución. Así que si queda alguna duda las vamos a despejar, pero soy absolutamente confiada de que el trabajo que han hecho las compañeras es más que sólido y lo que falta es hacer un cambio de paradigmas y poder ver esta situación desde otro lugar que tiene que ver con esto, con las vulnerabilidades a las que son sometidas las mujeres que están en situación de prostitución. ¿Hay posibilidades de que se proyecten a corto plazo? En realidad, mirá, nosotras desde la agrupación nunca los solicitamos, nunca los gestionamos. Tengo entendido que el municipio, o sea, no puedo acusar que no lo haya gestionado, pero tampoco se han bajado desde Nación. Pero de todos modos, estando estos programas nacionales y a lo mejor alguno que otro provincial, se podría gestionar para bajarlos al municipio tranquilamente. De todos modos, uno de nuestros planteos es no vamos a tener a una mujer explotada sexualmente o en situación de trata para que tenga trabajo, para que no quede en la calle, digamos. Es preferible que haya un tiempo para que busque trabajo de otra cosa, si fuera necesario, pero no tenerla en una situación de trata. No sé si alguna quiere agregar algo más. No, esto es claramente indicaciones, tanto desde la Protex, desde la Procuración General de la Nación, con respecto a la necesidad de abordar esta problemática como una forma diferente de violencia y atenderla con subsidios, con programas, o sea, hablemos claro, digamos, de qué es lo que se está planteando, como también el Consejo Nacional de las Mujeres con el programa Ellas Pueden. O sea, que está contemplado. El problema no es la aplicación de los programas, sino cambiar el paradigma de que la prostitución está instalada y absolutamente inserta en nuestra sociedad como si fuera, digamos, un oficio más, que es la discusión que nos damos permanentemente. Así que toda esta discusión con respecto a la reinserción laboral, hay municipios como La Pampa que lo han hecho a partir de la responsabilidad social empresaria, o sea, hay distintas fuentes a las que se puede acudir para pensar en la reinserción laboral. Pero es un paso posterior. Primero tenemos que lograr efectivamente no naturalizar los prostíbulos en las distintas ciudades y municipios y entender que las redes de trata se han instalado sobre las estructuras prostibularias de nuestro país. No es que a las mujeres las raptan y se las llevan a un lugar escondido, no. Están en nuestras ciudades, en los prostíbulos, que todos los días los vemos funcionando. Ahí hay situaciones de trata.